Tiene que haber piso parejo, pero piso parejo para el pueblo, para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores en este país, para que haya médicos y medicinas en el sistema de salud de bienestar, para que sigan habiendo los apoyos sociales, para que se consoliden programas como el de Sembrando Vidas. Ese es el piso parejo que nosotros queremos para todas y todos los mexicanos.